Quédese arriba Está mojado Aquí quedó grabado De aquella orilla Vamos mejor de aquella orilla Para que lo vean Ah, chido bro Ve, ve, ve... ¡No te quedes, lombriz! ¿Qué harás? ¿El lombriz? ¡Eso! ¡Así, Omar! ¡Ay, perra! ¡Tira, Omar! ¡Tira, Omar! ¡Ahí, Omar! ¡Tira, Omar! ¡Así! ¡Otra vez, Omar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue, síguelo! ¿Cuál rama? El primero, güey. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos lo mames, güey! Eso es Conteo, ya lo quiere abrazar. ¿Qué pasó, Rob? ¿Qué pasó? Eso fue Conteo, güey. ¡Ese culo periqueo! ¿Por qué tan chueco? ¡Eso! ¡Sigue tirándoselo! ¡Eso! ¡Mamá! ¡Se ve que va con todo! ¡Mamá! ¡Cambian los golpes y después otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Eso, cabrón! ¡Sigue tirando! ¡No dejes de tirar, Omar! ¡Para atrás y regresa con mil golpes! ¡Eso! ¡Eso, otra vez! ¡Quítese! ¡Es que verga, si me muevo, les tapo acá, güey! ¡Ay! Déjale, grabó las calcetas. ¡Oh, pobre! ¡Trailas del poder! ¡Para atrás y regresa con mil golpes! ¡No dejes de tirarle, Omar! ¡Mierda, es que recibe bien fácil, güey! ¡Salte tirando también, Omar! ¡Omar, más de un golpe! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y remátalo! ¡Después del volado, otro golpe! ¡Ahí, oiga! ¡A dos manos, a dos manos, Omar! ¡Y la derecha! ¡Sigue a la derecha el cuerpo! ¡A volar! ¡Ale! ¡El volado y la... ¡Ay! ¡Con las dos manos, Omar! ¡Eso, eso! ¡Síguele, síguele! ¡Va! ¡Cierra, Omar, con todo! ¡Eso, cabrón! ¡Remándalo! ¡Omar! ¡Más golpes, Omar! ¡Después remátalo! ¡Eso, otra vez! ¡Va a resistirle, hermano! ¡Eso, otra vez, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡La derecha! ¡Saca, hermano! ¡Saca, hermano! ¡Eso! ¡Bien, pinche! ¡Qué lo que... ¡Diren que quiera el palo! ¡Oh, bien noqueado! ¡Fueron las medias! ¡Fueron las medias, perro! ¡Fueron las medias! ¡Las medias del poder! ¡Omar! ¡Las medias! ¡No pueden hablar de lo que hacen! ¡Eso, huevo! ¡Ey, Omar, voltea! ¡Omar! ¡Omar! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito!